Este año fue un eje central de la marcha, ya que marcharon agrupaciones medicinales con padres e hijos que hacen uso de aceite medicinal, precisamente chicos con epilepsia. La epilepsia refractaria es una epilepsia que no responde a los antibióticos convencionales, entonces la mamá iba con estos niños de epileptólogo y un epileptólogo sin ninguna respuesta y de repente empezaron a escuchar que en el mundo pasaba algo con el aceite, entonces empezaron a buscarlo hasta que lo encontraron. Josefina, tres añitos, la mamá una maestra jardinera de acá de Mar de las Pampas. Yo soy la mamá de Josefina. Josefina fue diagnosticada a los siete meses con una epilepsia muy severa, muy difícil de controlar. Ella hacía hasta 600 convulsiones al día. Empezamos cultivando a nosotros nuestra propia plantita de marihuana. Hicimos el aceite con ayuda de vecinos y bueno, aceite casero probamos y al sexto día de estar tomando el aceite casero, Josefina deja de hacer convulsiones. Antes de dejar las convulsiones la vimos muchísimo más conectada, en paz, porque ya antes de estar con la medicación estaba irritable. Así que bueno, cuando vimos que esto lo hacía bien y el aceite casero se agotaba y era difícil encontrar siempre la misma cepa, trajimos en forma ilegal el aceite de Charlotte de Estados Unidos, de Colorado. Pensando y temiendo mil veces que podría haber estado presa por salvarle la vida a mi hija. Y les aseguro que lo haría cada vez que fuese necesario, por mi hija, por su salud. La evidencia clínica dice que en un 40% bajan la cantidad de convulsiones, mejoran la estructura del sueño, habilidades psicomotrices. Eso es lo que ve una mamá y se lo dice a su epileptólogo. El epileptólogo dice, pero no hay evidencia. Si una mamá te está refiriendo... La evidencia es el caso de tu hijo. Exactamente, eso es evidencia. No vengo a pedir permiso para utilizar la medicina que le salva la vida a mi hija. Sí, vengo a pedirles que no nos dejen solas. Cada minuto que pasa es vital para nuestros hijos. Es una sonrisa que como familia podemos disfrutar. Una palabra, un primer pasito intentando caminar o simplemente un día de paz. Sin tener que salir corriendo a la guardia de un hospital. Confío, harán todo lo posible para que prime la razón y no el prejuicio. Por favor. La información y no el desinterés por la salud y la vida de nuestros hijos en su decisión. Y así las madres, alguna vez, dejemos de pedir por favor y podamos darles las gracias. Porque esta vez sí, nuestros representantes se ocuparon de lo más preciado que un pueblo puede tener. La salud de su gente, la salud de sus niñas. Gracias. El autocultivo, el cultivo colectivo, tiene todo un rasgo social de solidaridad y de amor que yo no lo haría desaparecer. Porque confío más en eso que en las redes económicas. Confío en la mamá. Yo confío en el canabicultor amigo que le acerca el aceite. Ahora, el Estado tiene que controlar calidad. Pero la regulación para mí, en estos países, tiene que tener contemplado el autocultivo y el cultivo colectivo. Porque habla de la beneficiencia de lo social que tiene el cannabis. El cannabis vino a resolvernos una problemática social de solidaridad. El uso medicinal del cannabis sin autocultivo es solo un producto. Hoy, a la espera de una nueva ley, una regulación, un chiquitaje que permita el uso medicinal, esperando protocolos, esperando evidencia científica, nosotros los usuarios, los que estamos abasteciendo al aceite, a las genéticas, a las semillas y compartiendo nuestros conocimientos para que las madres y personas como la compañera que no saben cómo cultivar en su casa o lo puedan hacer, nosotros estamos cayendo presos. Y los estamos regalando a todos ellos a que caigan presos también, porque no podemos hacer nada al respecto. Eso lo hacen ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.